Bien, el tema de la iluminación es obviamente crucial cuando trabajamos en 3D porque si no hay buena iluminación no se aprecian bien los volúmenes y obviamente eso le resta mucha calidad al render final y no es la idea Bien, entonces si tenemos distintos materiales voy a aquí agregar Teníamos que era como muy rugoso esto Tenía algo de ruido pero... Y aquí voy a usar el mismo material, ya pensando en que son materiales parecidos Voy a hacer uno basado en el mismo y lo voy a poner un poquito más oscuro Pensando en la pizarra, ya quizás la pizarra es más rugosa todavía Y aquí tenemos otro material que puede ser como un mantelito, ¿no? Ultra rugoso sin especular Ya, entonces, ¿cómo hago que resalte? Vamos a ver la vista desde la cámara ¿Cómo hacemos que resalte el pote o el objeto que yo tenga en la vista? Vamos a cambiar brevemente también la composición 1080 por 1920 Y aquí es ultra fundamental Activar todos estos elementos para que obviamente se vea lo mejor, lo más real posible Todo el tema de las sombras, los reflejos, etcétera Voy a agregar un... Para que se vea un poquito mejor el pote ¿Cómo hacemos que se separe? Aquí voy a agregar un par de luces Ya tenemos una luz del frente Voy a... Aquí vamos a mover esto ¡Nie! Hacia acá Y voy a agregar una luz Vamos a cambiar, agregar otra luz ahí Cambiar las características Área Vamos a agrandar el área Mucho Ah, qué bien Y empezamos con el taladro nuevo Ya, siempre Es bueno ir trabajando con... Con dos o más vistas De modo de que... Vayamos viendo O sea Sea fácil de manipular acá Y podamos ver los resultados Sin problema Al otro lado Ya, entonces Si yo agarro esto Esta luz Y la traigo para acá atrás Ya, eso puede parecer como que... Como que tiene un brillito Porque finalmente es una luz Podemos cambiarle el color Si queremos algo un poco más cálido Y aunque sea un color muy parecido Digamos el fondo Igual vamos a generar una separación Ya, y va a seguir siendo el mismo material O un material muy parecido Y eso genera una separación Si quiero más separación ahí O quiero una separación distinta Lo que puedo hacer es Iluminar de manera distinta Puedo... Voy a duplicar esto Y lo voy a transformar en un foco Ese foco Lo voy a apuntar directamente Hacia acá Y fíjense Fíjense ese recorte Podemos cambiar un poco El tamaño del foco Para que no afecte tanto al piso Sino que afecte mayormente Al objeto También Recuerden que esto Posiblemente va a generar nuevas sombras Si no queremos esas sombras nuevas Sacamos Este elemento de la sombra Vamos a aumentar la potencia Cambiar La luz El color Digamos Que va A generar Ese recorte Vamos a aumentar El power Me voy a poner Que se yo 3 Ya, y Si vemos esto en procesar Ya, esto Ya se separa bastante del fondo Aquí obviamente Mucho más De lo que se separa Acá arriba O sea, acá al costado Acá Vamos a aumentar Todavía más el poder Y eso también Si tenemos el resplandor activado Va a ir generando Ese resplandor Que bueno Puede que le guste Puede que no le guste Pero en cualquier caso Con o sin resplandor Con o sin resplandor Se va a generar Esa separación Ok Ahí tenemos Esa separación La heli recién está Poniéndole 5 niveles De subdivisión Al potecito Para que se viera bien Ahora recuerden Que tenemos La posibilidad de Ahí desde objeto Poner Sombreado Suave O sombreado Facetado Aquí obviamente El resultado De sombreado Facetado No es lo que Estamos buscando Sino que vamos a Sombreado Suave Ahora Nosotros estamos viendo Acá Algo mucho más suave De lo que estábamos Apreciando En el render ¿Por qué pasa eso? Pasa que Si nos vamos A la subdivisión De superficie Tenemos En vistas Una subdivisión De 3 Y en render En procesar Tenemos una subdivisión De 2 Por lo tanto Cuando a la hora De exportar esto A la hora De pasar la imagen Eso es lo que Va a mandar Ya si yo pongo Aquí en vistas 1 Y pongo en Procesar 3 Lo que tengo Es un borde Mucho más suave Ya Completamente Distinto A lo que estoy Previsualizando Pero eso es Lo que importa Al final Esto es lo relevante Ok No lo anterior Digamos No Lo que aparece En vistas En vistas Claro Yo mientras trabajo Voy a tener Algo re lindo Algo re suave Pero no Así Va a ser Digamos En el procesado Que finalmente Lo que nos debería importar Lo que pasa Gracias.